Nosotros somos eventos sin límite, continuamos con Mario, entonces desde Mario tenemos a Roy Tengo algo para ti, no se que contestarás Estás llena de mentiras, que te escurre vanidad No me cortaré la vida, no me cortaré las venas No llores, no hagas escena, vete si es lo que deseas Gané mil noches de amor y venidas, miles de caricias muertas, solo sanando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Y te di, lo que tú sabes no llegarás con nadie, todo mi amor y mi buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las venas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gané mil noches de amor y venidas, miles de caricias muertas, solo sanando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no llegarás con nadie, todo mi amor y mi buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde Gracias, ánimo mono Saludos Martina, DJ